Con el objetivo de ampliar el acceso universal a la cultura, la inclusión social y la participación ciudadana, se presentó el proyecto Museos de México, que a través de siete páginas web da cuenta del acervo de siete recintos de ese tipo en el país. En el Museo Nacional de San Carlos, en el marco del Día Internacional de los Museos, este 18 de mayo, la secretaria de Cultura Federal, María Cristina García Cepeda, subrayó que esa iniciativa forma parte de la Agenda Digital de Cultura y reúne en su acervo las colecciones de siete museos. El proyecto Museos de México. La Agenda Digital de Cultura, creada e impulsada por la Secretaría de Cultura, asume el compromiso con la digitalización del patrimonio cultural y las expresiones artísticas de nuestro país. Esto lo hacemos con el propósito de ampliar el acceso universal a la cultura, la inclusión social, la participación ciudadana y, desde luego, el aliento a las nuevas formas creativas. El proyecto Museos de México forma parte de la Agenda Digital de Cultura y reúne en su acervo las colecciones de siete museos de la Secretaría de Cultura. Ponen a disposición del público más de 115 mil registros digitales de nuestro patrimonio arqueológico, histórico, artístico, etnográfico. Van a ver ustedes ahí la diversidad y la riqueza de los acervos culturales de nuestro país. Como parte de la Agenda Digital de Cultura, se trabaja en la puesta en marcha del Repositorio Digital del Patrimonio Cultural de México. Hace unas semanas, algunos de ustedes ya estuvieron presentes, igual que en los medios de comunicación, presentamos la Medianteca de Lina, uno de los pilares de este repositorio que sigue creciendo para ofrecer al público nuestra riqueza patrimonial. El segundo pilar de este repositorio es precisamente el Museo de México que hoy presentamos ante ustedes. Próximamente, otro de los pilares, el tercero, será la Musiteca, que daremos a conocer en unas semanas más. Estas tres etapas, más los acervos de todas nuestras instituciones, integrarán la totalidad de este repositorio que estará listo en el mes de septiembre de este año y que reunirá por primera vez los acervos digitalizados de los organismos de la Secretaría de Cultura y los estaremos poniendo al alcance de todo el público. Los acervos de los Museos Nacional de Historia, Nacional de Antropología, Nacional del Virreinato, Nacional de la Estampa, de Arte Moderno, Nacional de San Carlos y Nacional de Culturas Populares se integran en esta primera etapa de Museos de México. El patrimonio que se reúne en Museos de México y en las siete nuevas páginas web que la integran ya se puede consultar y estudiar de manera gratuita por cualquier mexicano o ciudadano del mundo. Con información de Luis Galindo, Notimex.